La situación complicada de edilicia en las escuelas de Plotier. La actividad fue una radio abierta, participaron varias escuelas de nuestra localidad, la 240, la EP9, el CP8, el CP27, compañeros del 55, y el reclamo, el común denominador de los reclamos, eran las condiciones de edilicia. La falta de recursos humanos, o sea, el nombramiento de auxiliares de servicio, y el aumento de las partidas, obviamente, que se necesita para educación. Puntualmente, digo, en el caso de nuestra escuela, la EP9, figuramos en el presupuesto 2018-2019 por la construcción del gimnasio y la ampliación de los talleres. El número de obra era 3.65 y un presupuesto total de 19 millones de pesos. Bueno, del 2018-2019 hasta la fecha no hemos visto que esté plasmado en nuestra escuela. Y el reclamo, como te dije anteriormente, son de las condiciones edilicia, la construcción de gimnasios, porque no tenemos gimnasios en las escuelas para que nuestros estudiantes participen y tengan sus actividades, y la creación de jardines, escuelas primarias, escuelas medias y técnicas, porque ha crecido enormemente nuestra localidad y no tenemos dadas las condiciones para albergar tantos estudiantes. Eso es fundamentalmente uno de los reclamos por el cual estábamos hoy haciendo esta radio abierta aquí en la Plaza San Martín de Plotier. Acá en Plotier ya agotamos las instancias. Estuvimos en el Consejo Deliberante. Primero estuvo el CPEM 8, sin clase, después estuvo el 55. Nosotros no hemos suspendido las clases porque medianamente estamos ahí en condiciones. Sí nos faltan las accionarias de servicio. Estuvimos en el Consejo Deliberante, como te decía, y la respuesta que hemos recibido es que ellos hicieron todas las gestiones que había que realizar. No sabemos cuáles son esas gestiones que tenían que realizar porque no está el escrito, no está aplamado en el escrito. O sea que respuestas desde el gobierno local lo hemos tenido. Lo que sí solicitamos era un acompañamiento, porque si bien no es el municipio que tiene que resolver estas situaciones, pero sí le pedíamos a nuestros representantes en el Consejo Deliberante que nos acompañen con el reclamo y el próximo paso sería recurrir a la Comisión de Educación en la legislatura. Digo porque aquí Plotier 10 diputados son de la localidad. Entonces a ver si esas personas se pueden poner a trabajar en nuestras condiciones de edilicia y educativa de la localidad. Respuesta no hemos tenido ninguna. De hecho, mañana va a haber una actividad en el Consejo Provincial de Educación. Los compañeros del CPM 8 y de las distintas escuelas van a recurrir. Vamos a estar presentes ahí para hacer escuchar nuestros reclamos que son urgentes. Son urgentes lo que necesitamos justamente para que esté en funcionamiento la escuela.